La sorprendente Costa Rica eliminó en tanda de penales por 5-3 a Grecia y avanzó por primera vez a cuartos de final de un mundial, mientras México no pudo romper el maleficio y otra vez se detuvo en octavos de final en el último suspiro ante Holanda. En cuartos Costa Rica se medirá el 5 de julio en Salvador de Bahía con Holanda, que eliminó de forma agónica a México por 2-1. Parecía que a Costa Rica se le iba la clasificación de las manos cuando al minuto 90-1 Sócrates Papastopoulos empató para Grecia y forzó el alargue. Ya en la tanda de penales, el portero Keylor Navas completó la eficacia de sus compañeros al detener el cuarto penal griego y dejar todo servido para que el defensor Michael Lumaña hiciera estallar los festejos. En el otro partido, un golazo de Giovanni Dos Santos encendió la ilusión del tri y cuando la gente se disponía a salir a festejar en el Zócalo de la capital mexicana, Wesley Snyder igualó a falta de dos minutos para el final. Al equipo dirigido por el Piojo Herrera ni siquiera le quedó la opción del suplementario porque el peligroso Arjen Robben convirtió en gol un penal en el descuento que le dio la victoria a los Naranja.